Gracias. Ministro, esta obra que usted tanto ansió y tanto visitó, el malecón de Caleta, ¿no puede ser cuántos acciones? Estoy feliz de entregar el malecón de Caleta a los ciudadanos, a los turistas, y seguir abriendo Caleta como un destino turístico de la República Dominicana. Entregamos el bulevar, entregamos el malecón, hicimos el parqueo con obra pública, ya hay un hotel y este es el progreso de Caleta. Gracias, turista.